¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues bueno, ya estamos en la tercera parte del vídeo de noticias. Toca hablar de las misiones tripuladas, entre ellas la misión Krio 5 de Marte y, como no, del sistema Starship Super Heavy, ya sea en Starbase, ya sea en Florida, ya sea en McGregor, etc. Así que espero que os guste el vídeo, que como veis viene cargado de información. Venga, sin más, ¡Liftoff! Mucha actividad tripulada en las últimas semanas, sobre todo relacionada con la Estación Espacial Internacional, ya que se ha llevado a cabo el relevo de la tripulación, donde la Expedición 67 ha dado paso a la Expedición 68. El 21 de septiembre se inició el proceso con el despegue de la misión MS-22, con los cosmonautas rusos Sergei Prokopiev, comandante que volaba por segunda vez al espacio, Dmitry Petelin, que se estrenaba en misiones espaciales, y el astronauta de la NASA, Frank Rubio, también novato en estas líneas. El lanzamiento se produjo desde la rampa PU-6 del Área 31 del cosmódromo de Baikonur, a bordo de un cohete Soyuz 2.1A. El viaje duró poco más de tres horas, momento en el que la nave se acopló al segmento ruso de la estación y sus ocupantes pudieron ingresar al laboratorio espacial. Unos días después, concretamente el 29 de septiembre, regresaba la misión MS-21, con tres cosmonautas rusos en su interior, Ole Karteniev, Denis Matyuv y Sergei Korsakov, que han pasado más de seis meses y medio en la estación, en concreto 191 días. El atravesaje de la cápsula se producía sin incidentes en la estepa kazaja, y como curiosidad, comentar que el regreso de esta misión produjo que el mando de la estación espacial internacional pasase por primera vez en la historia a una mujer europea, en concreto a Samantha Cristoforetti, que relevaba a Ole Karteniev tras su vuelta a casa. Después de que los rusos cumplieran con su trabajo en cuanto a la rotación de la tripulación de la ISS, estocó el turno a los estadounidenses, que lanzaron con éxito el pasado 5 de octubre en la misión Creo-5, de la que hablaremos en el bloque siguiente. Por cierto, recientemente hemos conocido dos nuevos integrantes de la tripulación de la Starliner 1, la primera misión operacional a la Estación Espacial Internacional de la cápsula de Boeing, prevista para el otoño del 2023. Se trata del comandante Scott Tingle y el piloto Michael Finkel, ambos con experiencia previa en vuelos espaciales, que acompañarán a la especialista de misión Janet Epps y a un cuarto ocupante aún sin asignar. Antes, no obstante, deberá ir bien el primer lanzamiento tripulado de la Starliner previsto para febrero del año que viene, la misión CFT, con Barry Eugène Wilmore y Sunita Williams a bordo como comandante y piloto respectivamente. El 2023 será vital para Boeing. Por otro lado, antes de que finalice el año, SpaceX llevará a cabo su cuarta misión tripulada de este 2022, con el lanzamiento de Polaris Dawn. Los integrantes de esta importante misión siguen con su entrenamiento de cara a cumplir los ambiciosos objetivos que se han propuesto, entre ellos la primera actividad extravehicular realizada con una Crew Dragon y, en general, por una compañía privada. En cuanto a la misión AX-2 de Axiom Space, prevista para el segundo trimestre del año que viene, también a bordo de una Crew Dragon, sabemos que contará con la comandante Peggy Whitson, el piloto John Shoffner y dos turistas de Arabia Saudí, uno de los cuales podría ser una mujer. Además, parece que también Canadá estaría interesada en comprar alguna de las plazas de las misiones posteriores de Axiom Space a la ISS con la Crew Dragon. Como veis, el interés por el espacio es cada vez mayor, y eso hace que aparezcan cada vez más proyectos al respecto. En ese sentido, recientemente se filtró que Rocket Lab podría estar trabajando, además de en su cohete de segunda generación Neutron, en una cápsula tripulada. Poco más sabemos de las características de este vehículo, más allá de que estéticamente se parece a la Crew Dragon, así que habrá que esperar que los de Peter Beck revelen más detalles. También la ESA, de la mano de Ariane Group, ha presentado una propuesta para desarrollar un vehículo tripulado propio llamado SUSI. Lo más llamativo de esta propuesta es que está pensada para aterrizar verticalmente mediante retropropulsión. De hecho, a nadie se le escapa que es parecida a una Starship en miniatura, ¿no? Y para finalizar el bloque, cuatro notas rápidas. En primer lugar, comentar que el pasado 19 de septiembre murió Valery Polyakov, a los 80 años. ¿Y quién fue este médico soviético? Pues ni más ni menos que la persona que ha llevado a cabo la misión espacial más larga de la historia, con 437 días, 17 horas y 58 minutos, del tirón, entre enero de 1994 y marzo de 1995. En segundo lugar, comentar que el matrimonio Hegel, que volaron en la misión suborbital NS-20 del New Shepard, siendo el primer matrimonio en viajar juntos al espacio, quieren volver a revivir la experiencia en el próximo lanzamiento de Blue Origin. Parece que ir al espacio es adictivo. En tercer lugar, comentar que las habitaciones para turistas de la futura estación privada orbital Starlab serán diseñadas por la cadena de hoteles Hilton. Parece que está claro una parte del uso que quieren darle a Norax, Lockheed Martin y Voyager Space, impulsores de esta propuesta, a su infraestructura. ¡It ahorrando! Y para finalizar, parece que se confirma que Tom Cruise viajará de la mano de Axiom Space en una Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional para rodar una película. La novedad es que podría ser que el protagonista de, entre otras, Top Gun, fuera el primer civil en realizar una EVA. ¡Casi nada! Como decíamos, el pasado 5 de octubre SpaceX lanzaba su tercera misión tripulada del año, la CRIO-5 o USC-V-5 para la NASA. Dentro de la cápsula C-210 Endurance, que volaba por segunda vez después de ser la protagonista de la misión CRIO-3, viajaban los astronautas Nicole Mann, de la NASA y que ejercía de comandante, Josh Kasada, también de la NASA y que ejercía de piloto, Koichi Wakata, especialista de misión de la HAXA y Ana Kikina, especialista de misión de Roscosmos. Sólo el japonés tenía experiencia previa en el lanzamiento, ya que volaba por quinta vez. Además, era la primera vez que una nativa americana volaba al espacio y también la primera vez que una cosmonauta rusa se subía en una CRIO-DRAGON. La primera etapa utilizada fue la B-1077, la más nueva de la flota y que se estrenaba en esta misión. El despegue, efectuado como es habitual desde la rampa LC-39A y a plena luz del día, se llevó a cabo de forma impecable. Todos los eventos habituales en un lanzamiento de SpaceX se sucedieron con la precisión habitual. El paso a velocidad supersónica, el paso por el punto de Max-Q, el apagado de los nueve motores de la primera etapa, la separación mecánica de las dos etapas, el encendido del motor de la segunda etapa, el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa, el encendido de la entrada atmosférico de tres motores también en la primera etapa, el apagado del motor de la segunda etapa, el aterrizaje de esta en la marca J-RTI y, finalmente, la liberación de la cápsula rumbo a la Estación Espacial Internacional. Hay que decir que hasta que no se produjo este último evento no pudimos ver imágenes en directo de los astronautas, momento en el que pudimos ver el indicador analógico de microgravedad, un peluche de Albert Einstein. Como curiosidad, unos 19 minutos después del lanzamiento pudimos ver imágenes de la abertura del cono superior para dejar al descubierto el mecanismo de acoplamiento con la ISS. En este caso, los cuatro ocupantes tenían por delante un largo viaje de más de un día de duración, que finalizó felizmente el 6 de octubre con el acoplamiento exitoso en el puerto frontal PMA-2 IDA-2 del módulo Harmony del segmento estadounidense del laboratorio espacial y el ingreso posterior de los astronautas, donde fueron calorosamente recibidos por sus anfitriones. Esta misión ha propiciado dos regresos a casa. Por un lado, el de la primera etapa B-1077, que ha llegado a San y Salva a Port Cañaveral, y por otro lado, el de la misión CRIO-4, que el pasado 14 de octubre amerizó con éxito en las costas del norte de Florida, cerca de Jacksonville, pocas horas después de que se desacoplara del puerto IDA-3 del módulo Harmony de la ISS. La cápsula C-202 Freedom ejecutó todas las maniobras necesarias de forma impecable, finalizando con el despliegue de los cuatro paracaídas principales. Después de 170 días en el espacio, Kiel Lindgren, Robert Heinz, Jessica Watkins y Samantha Cristoforetti, integrantes de la expedición 67-68, ya se encuentran sanos y salvos en tierra firme. Bienvenidos a casa. Como viene siendo habitual, el protagonista de las últimas semanas en el Planeta Rojo es el helicóptero Ingenuity, que se han marcado dos nuevos vuelos a través de la tenue atmósfera marcial. El primero, el número 32, se produjo el 17 de septiembre, cuando se desplazó 94 metros durante 55 segundos a una velocidad máxima de 17,1 kilómetros por hora. El segundo, el número 33, se llevó a cabo el 24 de septiembre y se desplazó 111 metros a una altura de 10 metros durante también 55 segundos. En cuanto a su compañero de aventuras, el Perseverance, recogió el pasado 2 y 8 de octubre las muestras número 13 y 14 de las 38 que tiene previsto recolectar durante sus andanzas por la superficie marciana. Por supuesto, el rover nos sigue deleitando con imágenes fantásticas de los salidos paisajes marcianos. Es como si estuviéramos allí en persona. En cuanto a las ondas InSight, tenemos buenas y malas noticias. En el lado positivo, comentar que estudios de los datos históricos reportados por el ultrasensible sismómetro que equipa el vehículo han confirmado la detección de ondas sísmicas provocadas por cuatro rocas espaciales que se estrellaron en Marte en 2020 y 2021. Todo un éxito. Las malas noticias son que, a pesar de que parecía que el buen tiempo en la zona iba a posibilitar que la sonda sobreviviese unos meses más en la heli de superficie marciana, una masiva tormenta de polvo ha provocado un descenso en la potencia generada por sus placas solares que ha decaído desde los 425 vatios por hora a sólo 275 vatios por hora, justo en el límite de lo que la sonda necesita para mantener sus instrumentos operativos. ¿Conseguirá superar este nuevo desafío? Oscuros tiempos para InSight. Hablando de malas noticias, recientemente la agencia india de investigación espacial IRRO ha confirmado que ha perdido el contacto con la sonda Mangalyan que orbita el planeta rojo desde el 24 de septiembre del 2014. A pesar de este revés, no hay duda de que la misión ha sido todo un éxito, ya que ha permitido estudiar la superficie del planeta, sus casquetes polares, su atmósfera y su exosfera durante los siete años y medio que ha estado operativo, y eso que su vida útil se estimaba en seis meses. Y para finalizar, comentar que los casi 1.500 GB de datos recogidos por el rover chino Zulong y la sonda Tianwen-1 respaldan la teoría de que la región de Utopía Planitia habría estado cubierta por un océano en tiempos pretéritos. Ante esto, la pregunta es clara. ¿Si dieron las condiciones necesarias durante el tiempo necesario para que emergiera la vida aunque fuera por un breve lapso de tiempo? Si recordáis, el pasado vídeo de noticias coincidió con el espectacular encendido estático de siete motores en el B7. En aquel resumen no os puede dar detalles, pero hoy, además de comentaros que la prueba fue un éxito, ya que la presión en la cámara de combustión de los siete raptors implicados fue nominal, os traigo imágenes a 900 fotogramas por segundo cortesía de Cosmic Perspective. Impresionantes, ¿no? Justo después de este importante hito, Elon Musk comentaba en Twitter que el prototipo de Super Heavy B7 volvería a la zona de fabricación con el objetivo de realizar cambios orientados a mejorar la robustez en la zona de los motores, aislando los raptors unos de otros de forma que un fallo en uno de ellos no afectara a los demás. Además, afirmó que los siguientes pasos serían un WDR, Wet Dress Rehearsal o llenado de los depósitos con combustible real del sistema completo B7 S24, seguido, unas semanas después, del encendido estático de 33 motores en la primera etapa. También comentaba que el B8 se había trasladado a la zona de lanzamiento para iniciar las pruebas con el mismo, y daba como fecha posible para el primer intento de vuelo orbital finales de octubre o, con mayor seguridad, noviembre. De hecho, comentó incluso que en noviembre tendrían dos prototipos completos listos para volar, el B7 y el S24 por un lado y presumiblemente el B8 y el S25 por otro, aunque esto último no estaría claro, y que actualmente el ritmo de fabricación era de un sistema completo, primera y segunda etapa, cada dos meses. Dicho y hecho, al día siguiente el B8 era trasladado a la zona de lanzamiento sin los motores ni las rejillas aerodinámicas de titanio, revisiblemente para empezar a someterlo a pruebas de presión con nitrógeno líquido criogénico. Al día siguiente, siguiendo al pie de la letra el plano esbozado por Elon Musk, el B7 era retirado de la plataforma de lanzamiento orbital y trasladado a la zona de producción, en concreto al Megabay, con el objetivo de aplicar las mejoras comentadas previamente. Desde ese día, y hablamos del 21 de septiembre, los técnicos de SpaceX se pusieron manos a la obra en todos los frentes para preparar la siguiente fase de pruebas. Por un lado, en la plataforma de lanzamiento orbital, que está demostrando ser uno de los componentes más complejos del sistema y una parte fundamental de esa famosa etapa cero, se trabaja día y noche sin descanso. Por ejemplo, hemos visto cómo se ha estado probando el sistema de supresión de sonido a base de agua a presión, que empieza a tener mejor pinta y que se antoja imprescindible en un encendido estático de 33 motores y, por supuesto, en un despegue de la bestia. Por otro lado, en el Megabay, el B7 estaba siendo mejorado a toda velocidad y, por supuesto, se estaban aprovechando las 24 horas del día para ello. En tercer lugar, el S-24 era retirado de la plataforma suborbital B y colocado cerca de la rampa de lanzamiento orbital mientras se seguían haciendo modificaciones y reparaciones en el mismo, como fijar la abertura del dispensador de la bodega de carga, lo que indicaba que en el primer vuelo no se intentaría liberar ningún satélite ni ningún mockup o reparar algunas de las rosetas dañadas y desprendidas durante el último encendido estático de los seis motores. Finalmente, la madrugada del 6 al 7 de octubre, hora local, el B7 era trasladado de nuevo a la plataforma de lanzamiento orbital y unos días después, concretamente el 10 de octubre, era colocado de nuevo con los chopsticks, palillos chinos, en la plataforma de lanzamiento orbital. Al día siguiente, el 11 de octubre, se hacía lo propio con el S-24, que era colocado sobre el B7 también con los palillos chinos o chopsticks y, de hecho, es la primera vez que todo el conjunto se coloca en su sitio sin el uso de grúas externas, es decir, solo usando a mecafila. Y, por supuesto, es la primera vez que el binomio B7-S-24 está apilado y listo para el lanzamiento. Como curiosidad, al día siguiente, por razones que desconocemos, los técnicos tuvieron que elevar un poco el S-24 para volver a ajustarlo sobre el B7. Ya tenemos, pues, el sistema completo ensamblado en la plataforma de lanzamiento orbital. Si hacemos caso a lo que comentó el propio Elon Musk, en los próximos días se llevarán a cabo las primeras pruebas de llenado de depósitos con combustible real, acabando con una simulación del lanzamiento que terminaría unos pocos segundos antes de la inición del sistema. Y si el B8 ya está en la zona de lanzamiento listo para más pruebas, el S-25 está siendo finalizado en el HiPay. De hecho, el prototipo está casi totalmente ensamblado en el HiPay y, recientemente, hemos podido ver cómo se probaba el mecanismo de abertura del dispensador de satélites Starlink de segunda generación, lo que indicaría que, en este sí, se intentará probar, ya sea con prototipos reales o con mockups, el modo de liberación tipo pez en órbita. Al margen de los protagonistas, presumiblemente, de los dos primeros intentos de vuelo orbital, es decir, el B7 y el S-24 por un lado y el B8 y el S-25 por otro, el B9 y el S-26 ya están siendo ensamblados en el Megabay y el HiPay, respectivamente. Hay que recordar que el B9 incorpora numerosas mejoras respecto a sus hermanos mayores, sobre todo en la zona de los motores. Asimismo, ya se han visto segmentos de los prototipos de Starship S-27, S-28 y S-29, así como de los prototipos de Super Heavy, B10, B11 y B12. Con el paso del tiempo se siguen proponiendo nuevas variantes de la Starship, como por ejemplo una equipada con láser ablativo que le permitiría limpiar la órbita baja de restos de basura espacial de entre 1 y 10 cm, ya sea directamente quemándolos o desorbitándolos. Hablando de variantes, se ha especulado que los prototipos S-26 y S-27 podrían prescindir de alerones o losetas térmicas hexagonales debido a que no serían reutilizables. Esto, por un lado, aumentaría la capacidad de carga del sistema y, por otro, podrían servir como plataforma de pruebas de la variante de aterrizador lunar para la NASA en el marco del programa Artemisa. Antes de dejar la zona, comentar que en su afán por mejorar la velocidad de desarrollo, SpaceX compró unos terrenos a 1,2 km de la carretera 4 que lleva a Starbase, a unos 7,5 km de la zona de producción. De hecho, se encuentra a menos de 100 metros de México, en la orilla estadounidense del río Bravo, que hace frontera. En estas instalaciones, en las que ya se está trabajando, se van a realizar pruebas con los diferentes prototipos de tanques, lo que permitirá no tener que cortar la carretera que lleva la playa como hasta ahora al estar usando la zona de lanzamiento para ellos. Es posible también que en un futuro se puedan testear motores Raptor in situ, lo que lo convertiría en un mini McGregor. Ya que hablamos de McGregor, comentar que la actividad en estas importantes instalaciones es absolutamente demencial. Además de las pruebas de motores Raptor, Merlin y primeras y segundas etapas nuevas, parece que recientemente se han añadido las primeras pruebas de los impulsores especiales que equipará la variante de la Starship lunar para la NASA. Los habitantes de la zona aseguran que tanto los gases de escape como el sonido es muy diferente al de los motores Raptor, Nerlin o Super Draco. Juzgad vosotros mismos. Lo que también se ha podido ver han sido pruebas de reencendido de motores Raptor, que como podéis ver y escuchar, parece que los técnicos han conseguido llevar a cabo con mucha solvencia. Si nos trasladamos a Florida, podemos ver que los avances tanto en las instalaciones de Rover Road como en la rampa de la lanzamiento LC-39A son impresionantes. En lo que será la zona de fabricación de las Starship, ya de las versiones de producción, podemos ver cómo la megafábrica avanza a un ritmo endiablado. Asimismo, los chopsticks siguen su proceso de ensamblaje, aunque parecen más cortos que los que podemos ver en Starbase. Esto sería debido a que no estarían destinados a cazar al vuelo la primera etapa en su aterrizaje, ya que la NASA habría prohibido realizar esta maniobra en una zona tan crítica como la rampa desde la que despegan las misiones tripuladas, las misiones de reabastecimiento a la ISS, el Falcon Heavy y, en un futuro, la propia Starship. Esta sería una de las razones por las que SpaceX modificará la rampa SLC-40 para poder lanzar desde la misma las misiones anteriormente dichas, menos la Starship, claro. Esto también explicaría por qué SpaceX parece que pronto empezaría a construir una tercera torre de integración vertical para el sistema Starship Super Heavy. El objetivo de esta sí que sería poder cazar al vuelo el Super Heavy en su descenso, y quizá también la Starship. Y la pregunta del millón sería dónde piensan instalarla. Una de las opciones es la rampa LC-49, que se construirá al norte de las actuales LC-39A y LC-39B, pero que aún está en pleno proceso de realización del informe de impacto ambiental preceptivo. Sí, ya estamos otra vez con un informe de impacto ambiental. Otra opción sería la zona de aterrizaje LZ1 y LZ2, que actualmente ya está usando la compañía y que, en mi opinión, tendría mucho sentido, ya que se convertiría, de facto, en un complejo de aterrizaje multipropósito. Sea como sea, si damos credibilidad a las palabras de Elon Musk, en el segundo trimestre del 2023 podríamos ver ya el primer lanzamiento del sistema, Starship Super Heavy desde la rampa LC-39A, donde, como veis, la torre de integración ya ha alcanzado su máxima altura. En el caso de que la zona de lanzamiento esté lista para esas fechas, los vehículos se transportarían en barco desde Starbase hasta que esté finalizada la zona de producción en Robert Road, y quizá más importante, hasta que el diseño del sistema Starship Super Heavy esté maduro. No sé cuán lejos esté el primer viaje tripulado de la Starship, pero parece claro que cada día que pasa hay menos dudas de que SpaceX, con Elon Musk a la cabeza, va a conseguir hacerlo funcionar tarde o temprano. Tanto es así que Dennis Tito, sí, el que fuera el primer turista espacial allá por el año 2001, ha comprado un billete para volar junto a su mujer, a Kiko Tito, a volar de la Starship alrededor de la Luna en el segundo vuelo comercial de este vehículo. La misión, con una duración aproximada de una semana, los llevará a la pareja y a 10 personas más, aún por determinar, a 200 kilómetros de la superficie de la cara oculta de la Luna. Por supuesto, no sabemos ni el precio que ha tenido que desembolsar el vuelo de Tito, ni la fecha de la misión, pero hay que tener en cuenta que antes debe volar la primera misión tripulada de prueba, en el marco del programa Polaris, y la primera misión comercial de Yosaku Maezakwa, la Dear Moon. Y SpaceX también debería tener en cuenta que Dennis Tito tiene ya 82 años, y no solo por los plazos, sino por la maniobra de aterrizaje de la Starship. ¿Os acordáis del backflip? Nos espera un final de año de infarto. Si todo va bien, veremos el estreno de dos cohetes súper pesados con pocas semanas de diferencia, uno de ellos el mayor y más potente jamás construido, totalmente reutilizable, algo nunca visto en la historia. ¿Quién da más? ¿Qué nos deparará en los próximos años? A los espacios trastornados nos aguarda un futuro ilusionante. Me encantará compartirlo y vivirlo con vosotros. ¿Me acompañáis? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado este y los otros dos anteriores. Bueno, creo que toca agradeceros todo el apoyo que me dais, ya sea en los directos, acompañándome, ya sea viendo los vídeos, dándole al like, etc. Así que muchas gracias a todos. Pues claro, tengo que agradecer especialmente a los miembros del canal y más especialmente aún a los Space Stormers. Y paso a leerlo que si no me atasco. Muchas gracias a todos. Adiós.